¡Suscríbete! Ya, va. ¿Por qué no tuvo la oportunidad, no, mamá? Ya, apúrense ya. Ya está a punto de empezarles en un aniversario. Mira, ya. Apenas se te tira el dulce, vos le seguís a la mente. Ya, que te vayas bien. Ya, ya, ya. Cuídate. Ya, ya, ya. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barreras. A pensar de la diferencia yo te amo cada vez más. Aunque estemos distritos bordes de esta maldita escala social. Tú eres rica y yo soy pobre, eso no nos vuelve a parar. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barreras. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Aunque estemos distritos bordes de esta maldita escala social. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Adelante. Uy, disculpe don Matías. Es que ando medio volá. No, no te preocupes. Pasa, pasa. Gracias. Está muy bonita. Muchas gracias. Oiga, don Matías. ¿Usted sabe cómo a qué hora va a empezar el desayuno? Luego, luego. Ya, me voy entonces. No, no, espera. ¿Por qué no te quedas un momento y nos conocemos un poco más? ¿En qué sentido dice usted? Mira, cerro con llave. Viste que parece que eso lo hace siempre. Infeliz, lo dejo tan tranquilo. ¿Qué se veía? ¿Sabe qué, don Matías? A mí me gustan las experiencias fuertes. ¿Ah, sí? Qué bueno. Quiero... que nos saquemos la ropa. No. Shh, shh. Esto va a ser... a mi manera. Me gustan las mujeres con carácter. Sáquete tú la ropa primero. ¿Se escucha algo? No. Uy, quizá que le está haciendo... Espérenme un rato más. A lo mejor Lani cayó en sus redes. ¿No dicen ustedes que es tan irresistible? ¿Qué? 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 No. Así te quería pillar, Matías Rivera. Bueno, ojalá que aquí el tratamiento de los piojos surta efecto, ¿ah? No le pongáis tanto color, mamá. Tú etacá. Esos bichos son muy resistentes, señora. Fíjate que yo no soporto los picazones y me vuelve loca realmente. Va a tener que seguir con el tratamiento, señora Muni, ¿ah? Ay, no sé. ¡Ah! Mamá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Ay, mi amor! Un beso, por favor. Muchas gracias. Que te pasas y bacanito. ¡Felicidades, señora hija! Gracias, Erika. Que te cumplan muchos, pero muchos más. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, mi amor! No, es que es como mucho linda. Y el color que más me encanta porque te tira el huevo a los ojos. No, así te da energía. ¡Ay, sensación! Tienes que ir a los días. Puede ser. Tita, yo te tengo esta tarjeta. La mejor abuela del mundo. Mi amorcita, muchas gracias. Oye, qué tarjeta más divina. ¿Qué significa esto? Que ahora nos toca a nosotras. Con nosotras no se juega, caballero. Eres un fresco de la peor calaña. Mariana, tú te prestaste para esto. Aní, por favor, llévate la ropa, ¿ya? No, ¿qué te la pasa? ¡Ciállate! Ya basta, devuélvame la ropa. Ah, no, Matías. Esto no se acaba aquí. Don Bruno. Oiga, ¿por qué no empezamos? Porque ya estamos en la hora después de marcharse a los turnos. Yo no tengo ningún problema, pero quiero saber dónde está el resto de las mujeres que trabajan en esta empresa. Se las voy a buscar. Vaya, vaya, eso. Y aprovecha de avisarle a Matías. Dígale que venga el tiro. Debe estar en su oficina trabajando. Oiga, don Bruno. Chivo, en un partido tengo más hambre que cabello. Feria, ¿sí esto, cabrón? No, no, no se preocupen. En pocos minutos más vamos a iniciar las celebraciones de este nuevo aniversario de Espacio Limpio. ¡Ay, qué es el asqueriente, loco! Está pasando aquí. ¿Quién tiene buenas piernas, caballero? Quiero que todos sepan que este tipo usó ese asqueroso poder para intentar acostarse con todas las mujeres de esta empresa. ¡Te callaron, matador! Le he preparado un pastel de regalo. ¡Oh, los queques de la Sofía! Supongo que le habrás puesto cascarita de naranja. ¿Cómo se le gusta? ¡Ay, qué perro! Yo tengo una herida en el dedo. ¿Por qué? Porque le corté estas rosas de mar. ¡Ay, gracias! ¡Eso, muchas gracias! ¡Tan preciosa! ¡Me encanta la rosa roca! ¡Acá está! ¡Pero es que se me vaya perfecto! ¡Me tenía este engañito! ¡Ay, qué morosa! ¡Cómo se acorda! ¡Qué cosa más ha encantado! ¡Eh, eh, la virgencita de Lourdes! ¡Para que me la proteja cuando termine la universidad! ¡Para ser ahí también! ¡Gracias, linda! ¡Ah! ¡Feliz! Mamá, ¿qué te pasa? Todo el mundo se ha acordado de mi cumpleaños, menos tu papá, que se llena la boca diciendo que yo soy lo más importante para él. Bueno, en fin. Quiero que vengan todos a sentarse a tomar desayuno conmigo porque piensas que es el regalo más estupendo del mundo. Sí, no soy bajo un eco, mamá. No, no, no. No, no, para nada, para nada. Don Anselmo, ya no me queda aire en los pulmones de tanto inflar globo. Siga, Bernardina. Tu abuela se debe estar muriendo porque no la llamé para saludarla. ¡Ay! Quería llamarla, tata. Siempre ha sido el primero en saludarla al día de su cumpleaños. A mí me parece genial esto de la fiesta sorpresa. Creo que ya va a morir de la impresión. ¿Y ustedes? ¿No tienen nada que contarme? Ah, le comenté tu idea a la maca. ¿Y? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la idea de casarse con tu antes? Mira, yo abro. Deben ser las flores para la hita. Voy a verlo de los logros. Sí. Débora. ¿Qué haces aquí? Permiso. Yo la llamé. Necesito hablar con ella. Toma, ponte eso. Las mujeres no quieren devolverte la ropa, Matías. Esto es lo más ridículo que me ha pasado en la vida. A ver, discúlpame, pero... Es cierto lo que ella dice. ¿Tú las acosaste? Bruno, esas mujeres se volvieron locas. ¿Es que es tu palabra contra la de ellas? Bruno, por favor. ¿Pero por qué te harían una cosa así, vos, Matías? ¿Qué sé yo? Pero está claro que ellas estaban con Luis Díaz en mi contra. Es evidente. Mira cómo te tienen. La Annie me provocó, Bruno. Tienes que creerme. O sea, y la Annie, la Romina, y la Alejandra, y ni hablar de la Mariana. Yo soy tu hombre de confianza, Bruno. Soy tu amigo. Tienes que creerme a mí. Mira, Matías. Yo voy a escuchar a las mujeres y te voy a escuchar a ti también. ¿Piensas hacerme un juicio? Sí. Voy a cariarte con las mujeres. Bernardina, ¿podría retirarse? Yo la llamé por un asunto personal. Perdóname, Tata, pero no me gusta que ella esté aquí. Don Anselmo, a mí también me molesta tener que toparme con esta mujer. Bueno, don Anselmo, si usted quiere, yo vuelvo en otro momento. Débora, no. Acompáñame, por favor. Ay, no. O sea, de verdad que esto me parece insólito. ¿Qué pasa? ¿Tu abuelo se volvió loco? ¿Cómo se le ocurre traer a esa mujer acá a la casa? Bueno, qué sé yo. Tampoco entiendo nada, Macarena. Yo no me voy a someter a ningún juicio. No es posible que no confíes en mí. Debería bastarte con mi palabra. A ver, Matías, tú no me estás entendiendo. Aquí nadie tiene privilegios. Tú eres el gerente de operaciones y como tal tienes que ser un ejemplo para los empleados. Nos conocemos hace mucho tiempo, Bruno. Creo que te he dado méritos suficientes como para que puedas poner las manos al fuego por mí. Sí, pero estar acusado por acoso sexual es una falta muy grave. Pero es que fue una trampa, hombre. Pero ¿por qué la Mariana te iba a poner una trampa? A ver. La Mariana no, pero el resto sí. A mí no se me olvida que vi a la Romina en tu casa. Yo no la obligué a ir. Tú tienes que creerme, Bruno. Mira, ¿sabes? Yo no soy quién para juzgar a nadie. Quiero escuchar la versión de las mujeres y la tuya. Qué lástima. Yo pensé que la amistad y los años que llevo trabajando contigo bastaban. Voy a escuchar las dos versiones. Yo no tengo nada que decir. No, tú vas a estar presente. Que nada hace, nada teme. Mire, don Anselmo, yo vine de forma exclusiva porque usted me lo pidió y me dijo que era urgente. Porque la verdad es que yo estoy bastante molesta por lo que pasó el otro día en el campamento. Usted no tiene ningún derecho a tratar a la gente así. Lamento mucho haberte ofendido. No sé, es que además lo raro es que por más que lo pienso no entiendo cómo a usted se le ocurre ir y ofrecerme esa cantidad de plata para no ir a molestar más a su nieto cuando yo nunca se me habría pasado por la cabeza ir a molestarlo y menos a pedirle plata. Joaquín piensa que estás embarazada. ¿Embarazada? Pero no, don Anselmo, ¿se acuerda a mi abuela? Yo no estoy embarazada ni de él ni de nadie. Me lo imaginé. Además, aunque hubiera estado embarazada jamás me habría aparecido a pedirle plata, ¿sabes? Si usted sabe cómo soy yo, pues... Te pido disculpas y yo lo que hice fue una estupidez. Sí, pues bueno, estaría que se disculpara, ¿sabes? Porque usted me humilló, don Anselmo. Me trató pésimo, como lo peor. Perdóname, Débora. Yo sé que tú eres buena y por eso te llamé. Necesito pedirte un favor. Ya. ¿Y cuál sería? ¿Ya? La enfermera de noche. Más allá de las razones que hayan tenido, quiero decirles que el espectáculo de hoy me pareció francamente bochornoso. Pese a eso, quiero escuchar qué es lo que tienen que decir. Yo tengo tanta rabia, Bruno. Tanta. Que te juro que me cuesta hablar. Lamentablemente, nos dimos la obligación de hacerlo. Este hombre no se cansó de faltarlo al respeto. A mí nunca me hizo nada. Ah, pero igual teníamos que prestarle ropa aquí a las compañeras. Ah, sí. Don Matías no conoce la palabra no si pareciera que uno la hablara en chino. Es un sinvergüenza, Bruno. Por favor, Mariana, esto es mentira y tú lo sabes. Todas estas mujeres se están mintiendo. ¿Qué nos estáis tratando de mentir? No, sacaría. Mariana, Mariana, cálmate, por favor. A ver, tratemos de conversar, ¿ah? Me parece increíble, Mariana, que tú te prestes para esto. Estas mujeres te están utilizando, ¿no te das cuenta? Aquí el único que nos utilizó fue usted. ¿Por qué cree que estamos aquí? Ya te dije, Bruno, que me hicieron una trampa. Están completamente locas. No, no, no empecemos con las descalificaciones, por favor. ¿Me está hablando en serio? Muy en serio. Estoy enfermo. ¿Y qué tiene? Por el momento preferiría no decírtelo. Pero es grave. Solamente Bruno lo sabe y no quiero que nadie más se entere, mucho menos alguien de la familia. Ya. ¿Y usted quiere que yo sea su enfermera? Sí. Pero es que... Pues ya, don Anselmo, yo a decir verdad estudié para auxiliar de enfermería, no más. Estoy muy asustado. Tengo miedo que me pase algo durante la noche y no tenga quien recurrir. Es que por lo mismo, pudo Anselmo, usted debería contratar a alguien que tuviera más experiencia. Pero yo necesito que seas tú una persona de confianza. Quiero que si me llegase a pasar algo, seas tú que me lleve a la clínica. Lo que aquí pasó, Bruno, tiene un nombre y se llama acoso sexual. Sí. Pero ¿todas fueron acusadas? No, yo no. A mí nunca me hizo nada, pero yo apoyo a las chiquillas. A mí, con el cuento de que me iba a enseñar a hacer el trabajo, me invitó para su casa. Pero al final lo único que quería era otra cosa. O sea, Matías, que nos mentiste cuando fuimos a tu casa y nos echaste. Sí, pues si me tuvo a escondir, estuve colgando del balcón no sé cuánto rato. ¿Alguien más tiene algo que decir? A mí se me tiró al dulce de apenas echar a la oficina. ¿Tú, Romina? Yo, el único error que cometí fue creerle que iba a terminar con la Mariana. Disculpa, Mariana, pero es verdad. No me forzó a nada, pero me mintió y me obligó a mentir. A mí me dijo que si no hacía lo que él quería, me iba a echar de espacio limpio de un rumbo. Ya, bueno, yo le agradezco mucho su testimonio. Tranquilícense, por favor, y vuelvan a su trabajo. Ya, ya. Permiso. Dino. Espero que entiendas que esto no lo hago por venganza, sino por dignidad. Ya está. Fija la hora de entrada y de salida. Te voy a pagar muy bien. No, pero si es que no se trata de eso, don Anselmo. Yo sé que lo que te estoy pidiendo es complicado, pero esto lo estoy pidiendo como un favor especial. Ya, tendría que pensarlo, sí, pero no le puedo responder al tiro. Si querés, podemos hablar ahora mismo de la plata. No, no, mire, don Anselmo, yo dejé de trabajar de noche, ¿me entiendes? Entonces yo ahora estoy tratando de recuperar cosas importantes que perdí por trabajar en la pega que hacía. Por ser, yo ahora volví con mi pareja, logré que mi familia me aceptara, ¿me entiendes? No puedo llegar y tirarlo todo por la ventana. Lo que estoy haciendo no es solo contratar tus servicios. Te estoy pidiendo un favor. Escucha, don Anselmo, mire, a mí me encantaría ayudarlo, ¿me entiendes? Pero es que no le puedo responder al tiro, me va a tener que saber dejar pensarlo. Entiendo. Por favor, no te demores mucho en responderme. Yo no puedo esperar tanto. ¿Aló? ¿María José? Hola, linda, preciosa. Sí, ¿sabes, mi linda? Te quiero pedir un favor enorme. ¿Sabes? ¿Sabes? Fíjate que estoy con un problema doméstico atroz y la verdad es que no voy a poder en la tienda. No, que lo que te pido es que tú te hagas cargo de todo, linda, ¿ya? Y cualquier cosa tú me llamas nomás a la casa y yo estoy aquí. Ya, preciosa, linda, qué amor. Adiós, adiós. Ay, son más grandes. Pero ¿sabes que no tiene ninguno, ninguno, señora Muni? Deben ser los nervios a lo mejor. Ay, sí, ojalá. Yo, señora Muni, yo quería aprovechar y hablar una cosita de usted, ¿sabes? Sí, dime. Es que, yo quería avisarle que iba a tener que buscar otra niña puerta adentro. No, si sé, si tú y la Sofía la verdad es que ya ya no van a basto y no tengo clara. No, no, si lo digo por mí, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué me quieres decir, linda? Es que me voy, señora Muni. Me voy a ir antes que la Javira tenga su guagua, ¿ves? Me voy porque me voy a casar. Hola. Flaco, ¿qué onda que estáis haciendo aquí tan temprano, loco? ¿Los niños se fueron a la escuela ya? Sí, vos las duras ya se fueron. Ya, vos. Quiero saber por qué me mentiste. ¿Tú? Vos no estás en nada embarazada, vos. Nunca estuviste esperando guagua, papá. Te felicito, linda. Gracias, señora. No hay ninguna posibilidad que tú sigas trabajando en la casa. Es decir, me refiero a que no porque te vayas a casar tenés que renunciar, o sea... Bueno, a no ser que usted me recibiera puerta de afuera. Ah, no, imposible. Yo necesito mínimo dos empleadas puerta adentro que en la casa. yo me podría encargar entonces del lavado, del planchado. Tendría que mensarlo, pero no creo. No creo porque sería como degradarte, ¿me entiendes? ¿Y por qué haré? Porque menos sueldo, menos responsabilidad. Pero el trabajo, pues, señora, tú no tienes aspiraciones en la vida, linda. Sí, claro que tengo, pues, vivir tranquila con mi familia. Nada más. ¿Le parece poco? chico. Mire, yo tengo dos hijos chicos. El José tiene tres niños chicos. Vamos a ser una familia muy re grande. Bueno, muy linda, es decir, es tu decisión. A mí no me parece correcta, pero es tu decisión. La respeto. Y yo, es decir, yo no te voy a rogar para que te quede decir no lo voy a hacer. Mire, todas las mujeres soñamos con casarnos, con vivir tranquila, con el marido, con los niños. No, no todas, solamente las que pueden, pero bueno, en fin. Lo que a mí más me preocupa de todo esto es la Javierita, porque la Javierita te pidió a ti que por favor la acompañara hasta que naciera su hijo, ¿sí o no? Mi bebé va a entender. Mi hija te necesita y a ti te da lo mismo. No, no me da nada lo mismo. Sí, evidentemente te da lo mismo. Es decir, yo lamento mucho que tú la vayas a abandonar a ella porque te vas a casar. Lo lamento mucho. Y realmente, me parece que lo que estás haciendo es decir, es de una crueldad infinita. ¿Por qué estás diciendo eso, loco? Ya, no te hagáis la tonta, querés. Pero flaco, si vos mismo fuiste al médico conmigo, te lo olvidó. Silvia, fui al hospital para preguntar por vos. Nunca he estado allá, tampoco fuiste el fin de semana, no tenís fichos en el hospital. ¿Cuánto pagaste por la ecografía falsa, ¿eh? ¿Cuánto le pagaste al médico para que mintiera, ya vos? Ya vos, por lo menos reconócelo, di la verdad, ya vos loco, lo reconozco y lo haría de nuevo, ¿sabí? ¿Por qué lo hiciste? Porque te amo, por loco, por eso lo dices. La Javierita va a entender, señora Muni, no es que ella quiere verme feliz a mí. Ay, linda, tú le dijiste a ella que tú te ibas a quedar, ¿cierto? Es decir, se lo prometiste a ella y a Bruno. ¿Es así o no es así? Sí, señora Muni. Bueno, pues linda, es decir, entonces tú vas a tener que cumplir tu palabra, o sea, eso es algo que tú le criticas a todo el mundo, ¿ah? Más de una vez tú nos has reclamado a nosotros que nosotros, es decir, no cumplimos las promesas que te hacemos, ¿ah? ¿Es así o no es así? ¿Estás diciendo la verdad o no? Sí, señora. Bueno, entonces, linda, a ti no te queda otra vas a tener que reconsiderar tu decisión. ¿Sabes lo que pasa, señora Muni? Yo, yo a ustedes los quiero mucho, ¿ves? Y estoy bien agradecida por todo lo que me han dado a mí. Pero, es que yo he dejado de hacer tantas cosas importantes en mi vida por estar aquí, ¿ves? Yo sé que la Javierita me va a echarle de menos y yo también lo voy a echarle de menos a ella. Mucho, ¿sabes? Pero mi bobita no va a estar sola. ¿A usted le corresponde cuidarla? Una persona que esté enamorada de otra hace eso, vos. Bueno, yo sí, por loco. Porque estáis loca, vos. Flaco, ¿por qué no cacháis que vos vayas a ser siempre el hombre en mi vida? Ya córtala con eso, querida. Yo nunca más voy a volver a ser tu pareja así, si bien, métete bien eso en la cabeza. Pero, flaco. Vos estáis enferma, necesitáis ayuda, vos. Enferma enamorada de vos, por loco. Ya córtala con eso. Vos te farreaste toda mi confianza, Saí. Lo único que hay hecho es hacerme daño a mí y a todos los que me rodean. Y esa cuestión, no te la voy a perdonártela nunca, Saí. Yo sé que le embarré, loco. Pero, ¿sabes que yo lo único que quiero es tu felicidad, flaco? Sí, claro. La dura, vos, loco. ¿Qué puedo hacer para demostrártelo? A ver. Quiero que mis hijos vuelvan a vivir conmigo. Flaco no me pidas y eso, querida. Vos no estáis en condiciones de educarlos, Silvia. No por ahora, por lo menos. Así que quiero que vos mismas hables con ellos y les digáis que vuelvan conmigo a mi casa. a mi casa. Mira, Linda, nosotras nos conocemos desde que tenemos 13 años. Sí. Entonces, la verdad es que no tiene sentido que yo te siga mintiéndote. Tú sabes, Linda, que a mí los niños así me superan. ¿Entiendes? Tú lo sabes. Es decir, también sabes que yo nunca he sido una buena madre y decir, no me voy a convertir en una mamá modelo así de la noche a la mañana. Tampoco yo me veo como abuela. Tú sabes eso, ¿cierto? Entonces, por eso que yo, que yo, es decir, yo te pido a ti que por favor te quiera decir. Porque yo te necesito, Linda, ¿me entiendes? Bueno, yo le agradezco mucho sus palabras, señora. Pero no, no, no lo voy a hacer. Por favor, Linda, no me hagas rogarte. Porque tampoco lo voy a hacer. ¿Ah? Mire, yo me voy a quejaré, pero hasta fin de mes. Se terminó. Por lo menos, Bruno lo está pensando. Yo no estaría tan tranquila. Matías es capaz de darse vuelta a cualquiera. Don Matías debería renunciar por dignidad. Sí, no lo va a hacer, Rosa. Hay muchas cosas comprometidas. Pero don Bruno se va a dar cuenta solito, pues si no es tonto por algo, el dueño... Ay, ojalá que yo no salga perjudica por haberlo hecho pisar el palito. No, no te va a pasar nada en serio. Te felicito, Ani, lo hiciste súper bien. Ojalá que Bruno entienda que Matías tiene que irse acá. Oye, ¿y si se queda? A nosotras no nos va a pasar nada. A mí me da miedo que le dé por vengarse. No, no tenemos que tener sustos si fue él el que cometió el error. Sí, vos también, es verdad. Mariana, ¿puedo hablar contigo un segundo, por favor? ¿Te volviste loca? No me hables así, ya. No tienes ningún derecho, Matías. No te das cuenta que esta mujer es lo único que quieren es separarnos. Están envidiosas. ¿Cómo puedes seguir mintiendo? Ah, eres lo más caradura que hay. Por favor, Mariana, no vas a echar por la bordo nuestra relación. por un malentendido. ¡Sóltame! No quiero que me toques nunca más. Tata, no creo que sea conveniente que sigas viendo a esa mujer. la llamé porque tenía una deuda pendiente con ella. ¿Me debías plata? No, unas disculpas. Perdone, don Anselmo, yo sé que usted tiene derecho a invitar a quien quiera a su casa, pero esa mujer nos hizo mucho daño a Joaco y a mí. tú mejor que nadie debería saber que esa mujer no tiene ninguna importancia para mi nieto. Además, tienes que estar tranquila. Ella no tiene ninguna intención de molestarlos. Maca, necesito hablar en privado con el Tata. ¿Nos podrías dar un minuto? Sí, claro. Voy a preparar café. Sí, gracias. ¿Qué pasó, Tata? ¿De qué hablaron? Si lo que te interesa es saber si está embarazada o no lo está, te dieron mal la información. Ay, qué bueno, Tata. No quiero ver a esa mujer nunca más en mi vida. Seguramente la vas a volver a ver. ¿Por qué? Esto es un secreto, pero es muy probable que ella se convierta en algo así como mi secretaria personal. ¿Qué? Yo necesito que alguien se haga cargo de mí. Tata, hay gente mucho mejor capacitada para hacer eso. A esta por lo menos la conozco y la vida me ha enseñado que es mejor diablo conocido que diablo por conocer. Anda a abrir, Joaquín. Ahora sí, esa debe ser las flores para tu abuela. ¿Qué? 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 Tata, tan preciosa. Sí, este, déjeme pensar, los que... no sé qué hacer. Ya, después hablamos. Adiós. ¿Con quién estabas hablando? Con mi madre. ¿Qué pasó? ¿Que está enfermo el cabro chico de nuevo? No, es que mi mamá consiguió trabajo y este no tiene con quién dejar al niño. ¿Pero cómo no va a haber un vecino, un tío, algún familiar paleteado que cuide al cabro chico? Es que mi familia no vive en Lima y este no se puede dejar al niño con cualquiera, ¿no? Ya que está complicada la cuestión. Narciso, este, creo que voy a tener que traerme al niño. Bueno, va a tener que traerlo y aquí a Pechugano, ¿no? ¿Está hablando en serio? Sí, si usted sabe que yo me la quiero jugar por usted. Sí, pero este para un hombre, ser una mujer con un hijo no es fácil, ¿no? No, para mí que la quiero tanto, pues. Ay, Narciso, ¿y dónde tendríamos al niño? Bueno, primero hay que traerlo y después vemos, tú. No sé qué haría sin usted. Bueno, se aburriría y lo pasaría pésimo, pésimo, pésimo. Ay, este, muchas gracias. Ay, Narciso. Aquí, vos, aquí pienso construir dos piezas, bien forreitas por dentro y después la anexo a la casa, vos. Si ya tengo altos materiales, tengo que cotizar los que me faltan nomás. Bueno, y nosotros te podríamos ayudar, ¿no? Sí. Felicísimo, José. ¿Por qué va a ampliar la casa, José? Buena pregunta. Sí, no, pero si puedo contárselo, no hay problema, ¿qué pasa? Que me caso. Sí, pues si la Erika me dijo que sí, Sí, que sean felices los dos, se lo merecen. Mi sobrina no pudo caer en mejores manos. Lo mismo pienso yo. Yo a lo mejor le doy un segundo piso, no sé, ahí como... Jonathan. ¿Qué? ¿Cómo que no vaya a saludar? No, ¿no? Anda, dale un abrazo a tu viejo, se nos casa, hombre, hijo. Me importa un coco. ¿Cómo se te ocurre decir eso, cabrón? Se me ocurre nomás por mí. Jonathan, ¿por qué te ponía así, viejo? Pregúntale a tu dirigente Estrella, ¿por qué te he enojado con él? Que tú, no hablo nada con vos. ¿Me escucharon? ¿Algo? ¿Algún me mueve, alguna cuestión usted o no? ¿Ah? ¿Ah, eh? Quizá bien el postuelto, ¿qué tal? Pare que no. Ya, pues, no les quito más tiempo. Chaito nomás. Ya casi no me pica la cara. ¿Qué pasa? No, si sabés que piojos ya no tení. Te quedan algunas liendres nomás. Voy a tener que ir con un gorro donde los niños al jardincito. Bueno, estaría. Aunque yo creo, guaguita, que ya te los pegaron. Me encantan esos cabros chicos, nada, te juro que son exquisitos. Te gustan los niños a ti, ¿eh? Sí. Me siento tan feliz trabajando allá en el jardín del campamento. Vaya a ser una buena mamá. Ojalá. Te apuesto que sí, ¿a ti te pasa algo? ¿Sabés qué pasa? Que, me voy de la casa, po, guaguita. ¿Te vais? ¿Y por qué, Nana? ¿Te peleaste nuevo con mi mamá? no, no, que yo me voy a casar, ¿eh? Ya lo tengo decidido, así que por favor, no te enojes conmigo. ¡No, no, por fin! ¡Qué modico! ¿Cómo me voy a enojar, Nana? Si yo quiero la mejor pa' ti. No sé, yo el peso que me sacáis de encima, yo pensé que te iba a enojar. ¿Cómo me voy a enojar con la persona que más quiero en el mundo? Tú eres como mi mamá, Nana. Tú mami es la señora Muni, ¿puedo? ¿Viste ya? Sí sé, pero tú eres la que siempre ha estado al lado mío. Yo quiero ir a mi mamá, pero ella nunca ha estado cuando la he necesitado. Bueno, es que sabés que ella es una mujer que trabaja, ¿ves? Que tiene una vida afuera en la casa. Pero no tenés que reprocharle eso, pues si ella te quiere mucho a ti. Ya, ¿cuándo haces las fechas de matrimonio? Chuta, no sé qué. Tenemos pensado que puede ser como en un mes más. No, no, bacán. Pero supongo que tú vas a seguir trabajando acá por acá afuera. Es que tu mami necesita una niña por acá adentro, ¿ves? Y yo la entiendo porque ella ni pasa acá. Yo no quiero que me dejes de ver. ¿Cómo se te ocurre, vos guaguites? Yo voy a estar cerca tuyo cuando tengáis tu guagua, vaya viva. Cuando eso pase, ya voy a ser mayor de edad. En una de esas voy a estar viviendo con Jonathan. Yo no sé si tu papi te va a dejar de vivir con él. La Silvia nos ofreció regalarle un departamento. Y yo creo que lo voy a aceptar. Ya, quiero que les quede bien clara la pesca en la cabeza, loco. La idea es que sigamos trabajando en la calle, pero no por mucho tiempo. Claro, pues yo voy a hablar con una persona que les va a dar pega a todos ustedes. Sí, pues loco, si la idea es que no le trabajemos más a ese viejo de nación. Sí, oye, ¿y con quién vais a hablar? Voy a hablar con el dueño de la empresa donde trabajo, yo loco. ¿Con don Bruno? Sí, cariño, y con mi, pues caballero. ¿Estás más loco? Oye, pero si el mismo don Bruno dijo que si necesitaba gente él mismo iba a llamar, pues si yo le pregunto si cómo saben una de esas resulta algo, ¿sí? ¿Qué le vaya a decir a don Julio? Acuérdate que él es supervisor de la empresa. Sí, pero no es nada dueño, po. Sí, además se tiene que quedarse viola, po. ¿Ve que no le conviene nada que se sepa que tiene un negocio cochino? Además, ya ganó, ya ganó. Lo que vamos a hacer... ¿Qué le estará diciendo a ese gusano, oye? Seguro que se están riendo de ti. Hace algo, pues Julio, pónete los pantalones. ¿Qué querés que haga, vos? Tenés que sacar a ese cabro de circulación. Puede ser como un pendejo como ese nos esté echando todo a perder. Es un trabajo y toda la vida, Julio. Vos, soy el rey de los mendigos y nadie más, ¿entendiste? Ya y pasa pa'cao. Ah, Alberto. Y si aceptó el departamento de la Silvia, tú te podías ir a trabajar conmigo. Guaguita, escúchame una cosa, por favor. ¿Tú no tenés que aceptar ese departamento de la Silvia? ¿Por qué no ella nos quiere ayudar? Sí, sé vos, pero es que es mejor que no, ¿veí? Dame una razón. Bueno, guaguita, porque uno las cosas las tiene que lograr con esfuerzo, por eso. ¿Veí? Si yo también pensaba eso antes, pero lo que pasa, Nana, es que si no aceptamos algo así con Jonathan, nunca vamos a tener dónde vivir. Mira, escúchame una cosa, a veces hay personas que cuando regalan siempre esperan algo a cambio, ¿veí? y la Silvia en eso cosas serias. Yo encuentro que la Silvia es un poco brusca, pero en el fondo yo creo que ella es una buena persona. Yo preferiría que te mantuviera y alejada de ella nomás. Y si fuera mi aval que me regalara el departamento, también me diría que la rechazara. Eso es distinto, Javiera. ¿Por qué? Bueno, porque si don Bruno hiciera una cosa así yo no me lo imagino. Él metió en todas tus cosas, ¿veí? A la Silvia sí me la imagino. No creo. Ay, háseme caso, guaguita querida, yo conozco a la Silvia, ella siempre la termina embarrando. Contigo se ha portado pésima. Bien mal se ha portado, pues yo no quiero que a ti te pase lo mismo, ¿veí? Ahora vamos a ver quién te voy a poner para las fiestas de tu hijita, ¿ya? Yo voy a ir con ustedes, ¿supiste? Bacán. Sí, porque tu mamá me invitó para que fuera a ayudar. Ay, qué rico. ¿Este te gusta o no? Bueno, a ver, muy gorda. Puede ser. No, pero veamos, a lo mejor te lo puedo arreglar. Oye, Julio, ¿sabís que yo no cre... ¿Qué estáis haciendo con mi peluca? ¡Pasa pa' caos! ¿De dónde querís quitar la trajera, hoy? Hoy te andáis puro riéndote, de mío. Estaba diciendo que yo no creo que sea buena idea que hablís con el rulito. Confía en mí, yo sé lo que hago ya. Pero es que puede ser peligroso, pues Julio. ¡Tate tranquila, te dicen! ¿Cómo le va, suegro? Hola, Rulito. ¿La genita está? Está en su pieza. ¿Cómo se siente, suegro? Mal, Raúl. Mal. Supongo que lo que le estará pasando es algo muy grave. Yo estoy cometiendo una irregularidad por venir acá en horario de trabajo. Pero, ¿cómo se trata de usted? Es grave, Raúl. Es terrible. Bueno, explíqueme, lo estoy escuchando. Mire, yo sé quién es el jefe de la mafia de los mendigos. ¿Quién es suegro? No, tranquilo. Andé, usted tiene que prometerme que no le va a decir a nadie que yo le soplo de esta información porque esa gente es muy peligroso. Tranquilo, suegro, no se preocupe, dígame quién es el jefe de la mafia de los mendigos. ¡Vamos! ¡Mario Castro! ¿Por qué no me dejáis tranquilo, no cacháis que estoy ocupado? Quiero saber si tu mamá habló contigo o no, vos. A ver, ¿vos estáis sordos o estáis comiendo zapallos por la oreja? ¿No cacháis que estoy revisando la pauta del programa? Ya, no, empecís con falta de respeto, querid. A ver, ¿con qué cara me decís eso a mí? Mi vieja perdió un hijo tuyo y vos andáis con la vida como si no hubiera pasado nada, vos loco. Y más encima, el perno anda pensando en casarse. ¿Cómo la halláis? Mira, no importa que no queráis a mi mami, pero no podís ser tan olímpico y venir para acá y hablarme de respeto cuando vos no respetabas ya a nadie, vos. Ya, vos. Por lo visto, tu mamá no te contó nada, Y mientras eso no pase, nosotros dos no pudimos conversar. Mira, yo no te voy a perdonarte nunca lo que le hiciste a mi mami, ¿me escuchaste? Mami, vos te moriste. Así que, chavito mamá. ¿El hijo del liberto? Sí. ¿El negro ese que trabaja en espacio limpio? ¿Él es el jefe de la mafia de los mendigos? Sí, sí, sí. Eso no puede ser, no puede ser. Si usted lo ha ayudado a él y ha ayudado a muchas otras personas del campamento. Me engañaron, Raúl. Me mintieron, me utilizaron como un estropajo viejo, ¿sabe? Usted no sabe todo lo que yo he sufrido desde que supe la verdad. Ese gallo no tiene perdón de Dios. Él y todos los demás se rieron de mí. No tener un hijo hombre para que me defienda. Suegro, no se preocupe. Yo lo voy a defender. Yo me voy a hacer cargo de ese delincuente. ¿Qué es lo que va a hacer, Rulito? Yo he estado todo este tiempo buscando a ese infeliz y ahora, gracias a mi suegro, lo encuentro. ¿Sabe lo que voy a hacer? Lo voy a pulverizar. Yo no soporto a las personas que se aprovechan de la bondad de otros para humillarlos. Sí. No soporto. Ya va a ver, ya. ¿Cuánto le tengo que hacer? Sí, siento. Aquí tiene. Muchas gracias. ¿Y por qué los cabros chicos se van a ir de la casa, mami? Es que yo creo que es lo mejor, por lorio. Pero vos estás ahí terrible feliz con ellos aquí, po. Sí, vos, la dura que sí, pero que sabés que ahora yo quiero hacer las cosas bien. ¿Y el José querrá que se vayan para allá? Ahora se va a ir a vivir con la Erika, vos. El flaco está que corta las huinchas porque los chicos se vayan para allá, vos, lori. ¿Para mí que el José te está presionando con algo, o no? La dura que sí, vos, lori. Pero, ¿sabés qué? Yo soy la culpable. ¿Cómo? ¿Qué sabés qué, lori? Yo nunca me agoté con el flaco, ¿qué sabés? Nunca estuve embarazada. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis si aquel tequila me hicieron llorar. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barreras, a pesar de la diferencia yo te amo cada vez más. Aunque estemos distritos bordes de esta maldita cara social, tú eres rica y yo soy pobre, eso no nos puede parar. Ellos mariachis si aquel tequila me hicieron llorar. ¡Uy! ¡Gracias! 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 Gracias.